Y no te quedes fuera de lo que ocurre en lo digital. Quizás pensó el lanzador que iba a ser rodado por la segunda base. Por el chip que había. Bonifacio conecta entre Rice Center Fila, ya va. Sócrates Brito llegó, capturó. Y viene anotando, caminando en carrera la primera vuelta del partido para los Tigres del Liceo. Y empieza y corre. Winton Bernard. Así que...